¿Qué pasa con el pueblo de Paruro? En su vida estos días no va a ser la misma, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para que el retorno a la normalidad sea lo más rápido posible. Pero por otro lado tenemos también un equipo del Programa Nacional de Infraestructura, ya sabemos que en Miska y en Cusibamba hay dos colegios que son declarados inhabitables, no se pueden utilizar, y otro posiblemente en Pacatitambo, pero lo tenemos que confirmar. Y hay que estudiar los suelos, ¿no? ¿Perdón? Hay que estudiar los suelos. Hay que estudiar los suelos, sí. A veces no ha habido una planificación adecuada en términos de dónde se ubican las escuelas. A veces la demanda de la población es ubicar una escuela que se reconstruye en la misma zona y no necesariamente eso es lo más recomendable. Y en relación al tema ya más de política general que mencionaba Patricia, nosotros tenemos efectivamente un déficit de infraestructura muy grande que lo hemos calculado en aproximadamente 10% del PBI, lo cual requiere una aceleración dramática y por muchos años de la inversión en infraestructura en el país. Ahí sí tenemos que ser conscientes que vamos a tener problemas por un tiempo largo, porque el déficit acumulado es extremadamente grande. Se han identificado solamente para empezar 40 colegios aquí en Lima, en los cuales tenemos que trabajar con una lógica de reubicación de los chicos en algunos casos, aulas prefabricadas en otros casos y demolición en otros casos, o una combinación de todo. Entonces el problema lo tenemos en Paruro, el problema lo tenemos en la selva, el problema lo tenemos aquí al costado en Lima, a nivel nacional.